Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal Se hizo añicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿Por qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? 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 Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas tanta fe si lo muestro todo en nada Sigue ya tu camino que yo busco mi destino Este amor que era puro por deshonarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidaba Mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo La mano arriba todos, ahí levantando la mano Comenzamos por acá Ahí Y a quien le gusta esa nueva canción Mano arriba Saltando todos, saltando Saltando, saltando Hey, hey, así Ahí Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta Hey, hey Domingo de fiesta Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada No tengas santa fe si lo nuestro quedó en nada Si no hay en tu camino que yo busco mi vestido Esta mujer apuro por resotarme lo has perdido Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Tu traición se acabó, ya no plegues con el amor Por amar otro corazón, de mi vida te saco yo Y la gente más alegre, levanten la mano Palma, palma, la palma Hey, 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 arriba Y nos vamos Muchísimas gracias Perú Gracias Katy Jara de Perú Obo Marina Nos vamos Muchas gracias Aplausos, gracias